Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé Hace una semana salió el rumor del divorcio de Victoria Rufo y Omar Fallad Ahora en una entrevista que le hizo a Adela Micha a José Eduardo le preguntó Por este asunto, ¿cómo está tu mamá? José Eduardo le respondió, bien, bien, ahí está todavía A lo cual la conductora Adela le preguntó Pero José Eduardo muy impactado respondió con un rotundo No, no se van a divorciar Dijo muy seguro el también actor y comediante agregando lo siguiente Mira, mi mamá es tan neta que siento que si llegara a pasar diría Y comentó José Eduardo Derbez cómo reaccionaría o cómo diera el anuncio de su divorcio Victoria Rufo Sí, ya la fregada, ya me dio flojera, ya me aburrío, no sé A lo que la conductora aguantándose la risa le respondió al actor Pero pues ¿de qué se va a aburrir si ni lo ve? Ante estas palabras José Eduardo sin nada más que decir respondió So, yo creo que por eso lo ran más